¡Prepárense para la batalla de héroes contra rivales! ¡Nuestro vaso! Prepárate asistente, esta batalla se pondrá buena Ni siquiera se verás de calentamiento 3, 2, 1... ¡Lery! 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 ¡Lroy al cielo! ¡Ley a los campeones! ¡Ojo, rojo, rojo, rojo! ¡Ley a las 3! ¡Sarcelamos a nuestro amigo! ¡Lλη a los 3! ¡Llegamos a todos los campeones! ¡Arequiji! ¡La Dona! Subtankín! ¡La recuñ conserva. ¡Laathon un poder! ¡Haa! ¡Bueno! ¡Far 때는 super quellos! ¡ivas de sartén この super quellos son33! ¡Los Biden toner! ¡Vaaaa! ¡ gonna destroy! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenca! ¡Boo! ¡Lady, St UE! ¡No menos! ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que me han pedido mucho pero he estado bastante ocupado ¿Qué quieres? Me estoy hablando, no me interrumpas Bueno, cuando sean mis 90 años Quiero mi pastel ¿Entendidos, Baruto? Sí, he entendido, Miki No me imites No me imites Soy muy importante ¡Ay, ya, dame un abrazo! ¡Adiós, Baruto! ¡Un zape! ¡Qué comenzadura! A Mister y a Gatito, a Perrito, a Perrote, a Luna, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a Andy A todos ustedes, a Miki por supuesto Gracias por hacer dos, Baruto, esto que ha sido Y no cabe duda que el Bailey es súper divertido Esto es por ustedes, para ustedes y gracias a todos ustedes ¿Algo que quieras agregar, asistente? Gracias a todos, chicos Por todos los que están mirando también por mí ¿Quién diría que una caja hace más de 7 años nos traería hasta aquí? Y aún queda un camino por recorrer Prepárense para más aventuras porque esto apenas está por comenzar Así que hasta la próxima Pues hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.